¡Suscríbete! 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 Siente a Cristo y salvo será, no confunda religión con salvación. Salvación es algo que se siente, religión la tiene mucha gente. Nunca Jesucristo, Él es diferente, nunca Jesucristo, Él es diferente. No confunda religión con salvación. Salvación es algo que se siente, religión la tiene mucha gente. Nunca Jesucristo, Él es diferente, nunca Jesucristo, Él es diferente. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo, Él es de la contigo, el de la cita. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo, Él es de la contigo, el de la tita. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Este es el Cristo que yo predijo y no me canso de predicar Él sana los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predijo y no me canso de predicar Él sana los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar a mi pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar a mi pecador Una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar a mi pecador Una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar a mi pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar a mi pecador Y si tú supieras quién es la que puede salvar a mi pecador Y si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a mi pecador Y si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a mi pecador Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se divide en Él No hay otro nombre en el amosodanco Solamente en Cristo, solamente en Él Oh qué regalos preciosos, Cristo me dio Vendió mi alma de gozo y me salvó Ahora puedo cantar el altar Si puedo cantar el Su amor y me salvó ahora puedo cantar en altavoz y puedo testificar en tu amor son colores muy bonitos son colores de aceite libre vamos a compartir con la palabra la palabra del señor primeramente vamos a hablar vamos a hablar de repente mucho de repente mucho de repente mucho de repente mucho no saben orar no saben conversar con el señor pero es bueno conversar con el señor meditar en todo tiempo aún como dice darle gracias por los momentos amados que pasaron porque a veces los momentos amados la función a veces pues como que nos trae más al señor así como nuestro cuerpo necesita estos alimentos que hemos comido el pan también también la palabra del señor también alimenta la alma porque el señor Jesús dijo que cada palabra no solamente porque el señor dijo su palabra que no solamente es de pan y de verón también de todas palabras que hay la boca y de la gloria al señor y lo principal en nosotros es el alimento espiritual nosotros vamos a tener que partir de acá como dice la palabra del señor que está establecido para el hombre o la mujer que muere en una sola vez ahí viene el juicio vamos a dar a la señora vamos a dar a la señora vamos a adorar un momento este no lo hacemos todos los días es un momento que estamos ahí con el señor vamos a cien sus ojitos y vamos a adorar con un codo de adoración con ese corito con esa adoración que dice gracias señor con ese corito que dice yo entro al lugar a través del cordero de Dios vengo tan solo a adorarle yo vengo a honrar yo soy Dios te adoro a ti te adoro a ti Dios te adoro te adoro a ti yo es tu nombre santo santo oh Dios pues tu nombre santo santo oh Dios estás aquí estás aquí estás aquí mi Cristo tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí y tu espíritu y tu espíritu hablándome de ti y tu espíritu está llenándome de ti ahora ahora que estás aquí ahora sé que estás aquí padre padre cuánto te amo Padre cuánto te amo padre cuánto te amo padre Padre, oh cuánto me adoro, sin ti no sé lo que haría, sin ti yo me moriría. Sin ti no sé lo que haría, sin ti yo me moriría, tú eres palabra de vida, tú eres la luz de tu vida, tú eres palabra de vida. Tú eres la luz de mi vida, sin ti yo no sé lo que haría, sin ti yo me moriría, sin ti yo no sé lo que haría, sin ti yo me moriría. Gracias Señor, gracias Dios, gracias Señor, porque usted es bueno y precioso y maravilloso. Gracias por esta reunión, Señor, que toques a mis hermanos, que también puedan conocer tu palabra, Señor. Toca a sus corazones, amado Dios, porque es tu palabra, Señor. Toca a cada uno de sus corazones, Padre mío. Así Señor, como un día, Señor, que pueda entrar en mi corazón, que también pueda entrar en su corazón de cada uno de ellos, Padre. Tócalo, Señor, que cada uno de ellos pueda dar bendición para su hogar, para su familia, Señor. Gracias Señor, amado, gracias a Dios, porque una reunión sin tu presencia no es buena, Señor. Entonces, en esta hora, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús, Dios es el Señor. Amén, amén. 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 Siéntate un momentito, voy a leer la palabra, ¿ah? Ahorita se va a salir. Un beso. Siéntate un momentito, voy a leer la palabra, ¿ah? Un beso. 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 Un beso.